Dicen que en el mar la vida es más sabrosa y tranquila, y que entre gustos no hay disgustos. Y precisamente eso se vive siempre en el rodadero, una de las playas más hermosas de la costa y en donde sus principales protagonistas, los turistas, la identifican y diferencian de otra. Aquí para todos hay cabida, para las chicas o chicos bonitos o hermosos, y para aquellos que no lo son tanto. Para aquellas que quieren acabarse de una el bronceador, o para los que aprovechan la ocasión para pegarle la sobadita o el toqueteo. También para los deportistas que entrenan para una final de Windermdorf, para los que van a comer no importándoles engordar los respectivos kilos de mar, o para los que simplemente quieren pasar la popular borrachera a orillas del Caribe. Pero con todo esto, el rodadero sigue siendo el sitio ideal de los colombianos para encontrar el verdadero descanso. Muy bacano, una belleza, lo último. Entonces para mí fue una experiencia muy elegante y por el momento me siento muy feliz. Espectacular, chéverísimo. No conocía tampoco y pues vinimos a pasar un momento agradable, a estresarnos un poco y lo máximo. Pero sigamos con este concierto extraño de belleza, locura y naturaleza, en donde los piratas no navegan en el mar, sino en la arena, en donde viene gente a buscar sol, pero cuando están aquí no quieren saber nada de él. En donde hay gente que se asusta con la cámara, o los que con ella toman fotos al infinito. El sitio donde el buen perro siempre encuentra su presa, o el sitio de todos los barrigones que sin tapujos le hacen honor a la vitamina Che. Oígalo bien, la vitamina Che, la de la chinchurra, la del chorizo y el chicharrón, al que ellas tampoco desprecian y devoran con gusto. Pero aquí no todo puede ser estrías, flacidez, celulitis, llantas, mondongos ni mondonguitos. Al rodadero vienen las mejores colas, las grandes, las pequeñas, las duras y las no tan duras, las bonitas, las pigresas y las hambrientas. Pero si esto no bastara, estos particulares, osados y queridos visitantes siguen opinando lo mismo del lugar. Que vengan a Santa Marta, que es muy rico, el ambiente es súper bueno y la gente es muy agradable. Que el ambiente es muy rico, las personas son muy amables. Que vengan y que se pasen por acá y se peguen una bronceadita. El vestido de modas no podía quedar atrás. Aquí se ven las últimas tendencias en atuendos gitanos, los vestidos de baño último modelo y aquellos que se resisten al paso del tiempo. Los que tienen tirantes que aparecen y desaparecen con facilidad. El sombrero huelteado, al que solo le falta un porro y los que usan la moda Osama Bin Laden. En fin, el rodadero sigue siendo simplemente nuestra playa donde no falta el terco vendedor, el fotógrafo que se las tira del mejor y con la mejor modelo. Y el lugar donde últimamente algunos se equivocan porque traen de todo. Maleta, maletín, el coche del niño, el perro y hasta el sagrado recipiente para el zancocho que quedaría más elegante en medio de uno de nuestros ríos que bajan por la sierra. Pero no importa, esta vez se perdona el turismo de hoyo. Finalmente esta playa no solo es la de los edificios con fachadas de cristal, de balcones o fachadas rayadas, ni la del nudismo o seminudismo, ni tampoco de los cachacos, cartageneros, antioqueños o barranquilleros que llegan en carro o bus urbano. El rodadero sencillamente es de todos y está ahí para disfrutarlo.